¿Cuántos son esos recursos que requiere el metro de la 80 para este año? 483 mil millones de pesos por parte de la Nación y otro tanto por parte del Distrito, que también tiene comprometidas unas vigencias futuras, en donde allí no tenemos ninguna duda de que el Distrito ha venido respondiendo por su obligación. ¿Pero esos 483 mil es entre los dos o son los de la Nación? Solo los de la Nación. ¿Y los del Distrito? Solo los de la Nación. Los del Distrito están tasados en una cifra cercana a los 70 mil millones de pesos, pero allí hay unas vigencias futuras aprobadas y tenemos certeza de que van a ser desembolsados. Además, también hay que tener en cuenta unos recursos que tienen que ver con los intercambios viales de Colombia y San Juan, que fueron puestos a consideración del Gobierno Nacional para que los aceptaran como aporte en especie. Nos fue muy bien con eso. Aceptaron de 207 mil, 206 mil millones de pesos que abran en intercambios, aceptaron más del 80%, pero la diferencia, que son como 56 mil millones de pesos, también la debe poner el Distrito en efectivo. ¿Eso a ustedes les da tranquilidad de operatividad en este momento con ese metro? ¿O todavía están en veremos sobre esos dineros? ¿Todavía queda como cierto de lo de...? El proyecto avanza, el proyecto tiene los contratos en marcha, el proyecto sigue comprando propiedades con algunas dificultades que ahora seguramente entraremos al detalle. El proyecto sigue avanzando en los diseños, las topografías, los estudios de suelos, ya tiene el diseño de los vehículos. Hay muchas cosas que ya están, digamos, preparadas para arrancar. Insisto, las redes están diseñadas entre Caribe y Floresta y aprobadas por empresas públicas de Medellín. Entonces, nosotros tenemos todas las condiciones dadas para continuar. Tenemos que tener la plata en junio, a más tardar, del Gobierno Nacional para poder avanzar. Gerente Tomás, estos 483 mil millones de pesos es diferente a este déficit que hay de los 500 mil millones de pesos. Y le hago ahí la pregunta porque decían que quizás se podría aprovechar para tratar de renegociar con el Gobierno Nacional de tal manera que esa diferencia de los 500 mil millones de pesos, que no fue como bien negociada cuando se cerró esa participación del Gobierno Nacional, pues se pudiera realmente subsanar. Sí, Andrea, son cosas totalmente diferentes. Lo uno es un compromiso de vigencias futuras que deben ser desembolsadas de aquí a junio. Es un compromiso real firmado en el convenio de cofinanciación. Lo otro es un ejercicio financiero que hicimos en los modelos del proyecto, los modelos financieros del proyecto elaborados por la Financiera de Desarrollo Nacional, en donde si le ingresamos a ese modelo los valores macroeconómicos recientes, que ya no son inflaciones del 2,5 o 3 por ciento cuando se hizo la firma del convenio, que no es correcto decir que fue mal negociado porque hubiera sido como tratar de ver el futuro. Esas eran las condiciones que había en ese momento. Digamos que pudieron haberse previsto otras condiciones, pero se firmó en esas condiciones. Pero la inflación y otros indicadores pasaron al 13 por ciento y el dólar euro también tuvieron unos cambios. Entonces, cuando uno ingresa esos datos macroeconómicos al modelo financiero del proyecto, arroja una necesidad futura de caja. Que para febrero, hace un año que estuve yo acá, lo comentaba, para febrero del año 2022 era de 510 mil millones de pesos. Eso puede variar, de hecho, varía permanentemente para arriba o para abajo, inclusive porque... Claro, si el dólar se cae, eso es para abajo. No solamente por eso, sino por la curva de inversiones en el proyecto. Entonces, ese déficit financiero es el que yo había mencionado que es importante revisar estrategias para renegociarlo eventualmente con el gobierno nacional. Pero es diferente a la dinero... A las vigencias futuras. Sí, claro.